Hola gente, espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo otro vídeo de Outriders y en esta oportunidad hablaremos de la mejor manera de obtener equipo de nivel muy alto una vez hayamos acabado la historia principal del juego. Acá es donde el juego va a empezar realmente. Antes de seguir con el vídeo quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita para que no se pierdan de absolutamente nada de Outriders por acá en Loot Gaming. Como les decía una vez que terminemos la historia principal del juego es donde realmente va a empezar el farmeo y sobre todo donde empieza también el verdadero juego tratando de buscar ese equipo legendario y donde obtendremos muchísimas armas y piezas de armadura para hacer cada vez a nuestro personaje más poderoso por lo que quiero analizar brevemente el tema de la categoría del mundo versus el rango de las expediciones que es lo que podremos hacer terminando la campaña. Quiero mencionar que yo también al principio me desvivía por subir cada vez más esa categoría del mundo pero quiero comentarles que probablemente haciendo esto estamos enfocándonos mal. Mientras que en la campaña vamos a ir aumentando en la categoría del mundo y muchos de nosotros podemos vernos sufriendo para pasar ciertos pasajes de la historia conforme vamos subiendo en esa categoría ya que la diferencia en poder de los enemigos de una categoría del mundo a otra es bastante alta pero igualmente tratamos de no bajar ese nivel ya que el equipo que nos entregarán será mucho mejor mientras más alta la categoría pero lo que realmente les recomiendo es que no se hagan tanto problema con este punto claro que ustedes son libres de jugar Outriders como mejor les parezca pero yo les recomiendo que traten de llegar lo más rápido posible al final claro en una dificultad para ustedes disfrutable ya que una vez terminemos la historia principal podremos participar en las expediciones y podremos hacer todas las misiones secundarias que como les comenté en uno de los últimos vídeos deberíamos tratar de dejarlas para después de la campaña principal ya que el equipo que encontraremos en las expediciones y en esas misiones secundarias será de muy buen nivel sobre todo de muy buena rareza épicas o legendarias ya que en el caso de las expediciones hay un equivalente a la categoría del mundo y este es el rango de las expediciones y conforme más alto sea el rango habrá también un incremento en la calidad del loot que vamos a encontrar por lo que realmente les digo no se preocupen tanto por la categoría del mundo con la que terminen el juego ya que al fin y al cabo lo que importará será la calidad de equipo que consigan y claro que este equipo podrán mejorarlo sobre todo en las expediciones así que gente ya saben terminen el juego en una categoría que se les haga cómoda y disfrutable no sufran exageradamente sobre todo con esos últimos voces que por lo menos a mí se me hacían casi imposible en categoría 9 bájenle si necesitan hacerlo verán como finalmente el farmeo total empezará una vez vean correr los créditos del juego recuerden también que para las misiones secundarias que puedan haber dejado siempre existen los métodos para subir la categoría del mundo sin mayores problemas sólo invirtiendo un poco de su tiempo bueno gente espero que el vídeo les haya gustado si fue así por favor denle al pulgar arriba y compartan el vídeo con amigos o con alguien ustedes crean el vídeo le puede interesar así ayudarán muchísimo al canal además también suscríbanse y toquen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad de outriders y muchas otras que tendremos por acá en loot gaming también nos olviden de darle clic al enlace del facebook que está en la descripción abajo por donde haremos muchos directos síganme por ahí también así conversamos sobre este juego y muchas sorpresas que tendremos en el canal un abrazo muy fuerte y hasta la próxima y